Punto por Punto Excelente tarde de lunes 24 de octubre del año 2022 Estas son las noticias más relevantes de este día Comenzamos con el resumen informativo de Punto por Punto Televisión Soy Enrique Domínguez Tres accidentes con dos muertos confirmados en la reciente inaugurada autopista La Pera Coautla en el nuevo paso de la muerte Punto por Punto Así abucharon a Cuauhtémoc habitantes de Tlayacapan y Tepoztlán durante la inauguración del tramo carretero Punto por Punto 11 años llevó la realización de la ampliación La Pera Coautla y su costo se elevó más del 200% El problema es que es una obra que originalmente iba a costar 1896 millones de pesos antes de IVA y hoy a todos nos está costando 4.395.5 millones de pesos 11 años después de Punto por Punto Volcadura de pipa de gas en carretera Coautla-Cuernavaca a la altura de Yautepec provocó el cierre de los dos carriles No hubo lesionados de gravedad Punto por Punto Percepción de inseguridad en Cuernavaca bajó según datos del Inegi Cuernavaca por ejemplo en el trimestre de junio del 2022 es decir el segundo trimestre de este año tenía el 81 de cada 100 personas que se sentían inseguras ahora baja a 77 Punto por Punto Acuerdan restauranteros y cantineros trabajar con autoridades para disminuir violencia Aquí lo que se está tratando de hacer es trabajar en conjunto para que de esta manera tanto municipio como comerciantes o empresarios pues puedan salir adelante Punto por Punto Emite alerta sanitaria el secretario de salud por cólera En el mundo están siendo reportados también ya casos de cólera la vigilancia sobre todo en estos minutos de tecnología para que se detecta algún caso inmediatamente actuar de consecuencia Punto por Punto Entregó congreso reconocimiento al mérito médico a la doctora Hilda Rangel Flores Punto por Punto Vio la diputada de Morena la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional al levantar el puño durante el himno en el Congreso del Estado Punto por Punto Reclama el fiscal a jueces que hayan dejado en libertad condicional a presunto asesino de una mujer francesa en el año 2014 Lo detuvimos, lo presentamos a un juez y el juez lo que hizo, lo dejó en arraigo domiciliario y tenemos información de que esta persona ya violó esa medida precautoria Punto por Punto Sigue la búsqueda de personas desaparecidas en la fosa de Jojutla De los ocho indicios hasta los posibles diez cuerpos Punto por Punto Muchas gracias por su atención, que sigan teniendo una excelente tarde Yo le invito a que nos sigan a través de todos nuestros espacios informativos para que no pierdan detalle de lo que acontece en el estado de Morelos Además de checar el contenido exclusivo que tenemos para todos ustedes Soy Enrique Domínguez y el día de mañana lo espero en el resumen informativo Con más información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!